Es una sorpresa porque la vi desarrollar y ya sabía cómo iba a quedar, pero es una maravilla verla terminada. Como una hija, un hijo, nietos, todos juntos. A mí siempre me encantó Bilbao. Siempre me pareció una ciudad muy civilizada, muy agradable. La Gran Vía es todavía un paseo maravilloso. Un símbolo más del gran renacimiento de Bilbao y de todo el País Vasco. Comenzó hace mucho, comenzó con los planes de sacar las playas de trenes de aquí, los astilleros. Eso comenzó hace 30 años aquí. Tuvo su primera culminación con el Museo Guggenheim. Y esto es otra nueva etapa, otro nuevo paso que sigue dando este gran País Vasco. Yo estoy encantado de que Iberdrola reestablezca sus raíces vascas. Que es muy importante. Podría haberla ignorado, podría haberse convertido en una empresa internacional con sede en Madrid. Pero es muy importante que tenga Iberdrola este edificio.